bueno pues muy buenos días riders bienvenidos otro día más otro vídeo para el canal y bueno el día de hoy aprovechando que estamos en el mes de febrero que lo consideramos invierno y demás hemos salido a dar una vuelta de buen domingo pues os quería presentar a mi nueva moto como estáis viendo pues este es el setup habitual que tengo normalmente ya sabéis que yo tengo una onda cd 500 x contaros un poquito los motivos de por el cual o por los cuales yo me la he comprado porque esta moto y no una moto más barata o con más potencia o no 125 quería comentarles un poquito el por qué yo me he comprado esta moto el por qué creo que es idónea para mí ahora mismo y bueno muchos ya sabréis cuál es ya os podréis hacer una idea no sé para qué están pasos de atones pero bueno en fin y es una vogue 300 hace es la versión digamos nike de la versión asfáltica d de esta de esta gama vogue de media cilindrada vivo en una ciudad que por desgracia no hay más que tráfico atascos y demás y sí que es verdad que con la onda pues me podía mover muy bien por la ciudad me daba también muy bajos consumos creo que los consumos de ciudad que tenía con la onda con la cv 500 x estaba estaba en torno a unos 36 y bueno estaba muy contento con ella y demás qué pasa que es una moto que ya la teníamos pues muy muy trillada aparte de meterle todas esas distancias largas que le metíamos nos fuimos a varias stream challenge nos fuimos a galicia con ella nos fuimos a muchos puntos de españa con esa moto y bueno pues ya también darle ese uso en la ciudad de arranca para arranca para pues no me apetecía me apetecía digamos como dosificar un poco su uso y por eso he decidido comprarme esta maravilla que ahora diré todas las especificaciones que tiene lo que me ha costado el precio del seguro y demás vamos a intentar ir a algún sitio que haya una relativa tranquilidad para poder explicaros todos los detalles de esta moto vamos a ver si por aquí tenemos suerte aunque es una zona un poco conflictiva vamos a ver si por aquí ahora conseguimos algún sitio más tranquilo bueno pues muy buenas riders ya estamos por aquí de vuelta he intentado encontrar un sitio donde no pasen 45 mil coches a la hora pero bueno eso en madrid como os podéis imaginar es algo complicado y nada comenzando con la review de la moto esta es una vogue 300 hace como ya os comenté saca un total de 28,5 caballos con una cilindrada de 292 centímetros cúbicos y un par motor de 23 newtons metro vale es una moto como ya os comenté para ciudad para mí es idónea es un motor monocilíndrico refrigerado por por aire que funciona que funciona muy bien motor de cuatro tiempos y seis velocidades la parte ciclo como veis es bastante bastante simple es un tipo de bastidor multitubular como estaréis pudiendo ver ahí no quiero mover mucho la cámara para que se vea para que se vea bien después tendríamos una horquilla invertida delantera de 35 milímetros y milímetros de recorrido bastante bastante generoso luego respecto a los frenos tendríamos un doble disco delantero de 300 milímetros pinzas de dos pistones y abs respecto al freno trasero como podéis ver tenemos un disco de 220 milímetros y con una pinza de un pistón después las distancias de la moto la moto tiene una distancia entre ejes de mil 360 milímetros una altura del asiento con respecto al suelo como podéis ver que no es nada alta yo mido un metro ochenta y cuatro más o menos y llego sobrado con ambas ambas plantas de los pies después de largo por ancho y por alto tenemos dos mil veinticinco por ocho treinta por milímetros milímetros y lo que me gusta mucho es que a pesar de no ser una moto de las más potentes son 28,5 caballos tampoco muy pesadas son 170 kilos en orden de marcha con lo cual va genial después de toda la gasolina tendríamos un depósito de 15 litros y la marca nos declara un consumo de 2,9 litros cada cinco kilómetros ya os puedo decir que llevándola por diferentes puntos especialmente en ciudad hay alguna ruta corta fuera de ciudad los consumos se han disparado hasta 3,2 3,1 pero vamos no dista mucho de lo que de lo que nos indica la marca por otro lado es una instrumentación muy muy sencilla aquí tenemos un panel digital que nos da la información básica una vez que entendemos la moto nos daría por un lado los kilómetros totales recorridos la marcha en granada la velocidad a la que vamos las revoluciones y cuánta gasolina le quedaría le quedaría a la moto es algo muy sencillo la verdad que no buscaba algo más complejo y bueno que me queda por comentar simplemente unas valoraciones creo que es una moto que perdón se me olvidaba la iluminación es tipo full led ya os voy avistando de que se ve estupendamente se ve mucho mejor que la onda cd 500 x que tengo y es una iluminación que por la noche es muy generosa en especial las largas la piña de mandos la piña de mandos la piña de mandos pues bueno aquí teníamos las de posición largas para hacer aquí las ráfagas intermitentes claxon el corte de inyección y el encendido de la moto ya os digo es una moto muy sencilla pero que es muy polivalente también viene de serie con una toma usb para poder conectar nuestros dispositivos gps o lo que o lo que queramos llevar y bueno consideraciones de la moto para mí pues es una moto idónea para el día a día la verdad que no me es necesario más unos consumos muy ajustados el sonido del motor es muy es muy ronco me gusta mucho para dos personas si vais a ir de un punto a un punto b durante no mucho tiempo pues puede estar bien pero como estáis viendo en pantalla pues el asiento del copiloto pues no es la moto idónea que era que queramos hacer viajes largos dos personas vale y no me queda mucho más os voy a encender la moto para que veáis cómo suena ahí la entendemos voy a dejar la cámara aquí cerca del escape la verdad que suena bastante bien y nada más riders no me entretengo mucho más espero que os haya gustado la review de la moto y ahora os dejo con unas consideraciones finales también y algunas sensaciones que he tenido a lo largo de estos a cerca de mil kilómetros conduciendo esta moto hasta ahora riders pues riders pues vámonos de aquí que estamos cerca de la cañada real y han paseado han pasado demasiadas furgonetas ya un tanto sospechosas así que vámonos qué bien suena bueno ya para concluir el vídeo os quería contar algunas cosillas algunas conclusiones finales de esta de esta vogue 300 hace la versión asfáltica de la gama de vogue de media cilindrada luego teníamos también la vogue 300 hace equis que sería como más digamos tipo scrambler no tiene otra disposición diferente la rueda tenía un poquito más de taco pero bueno yo encontré esta moto la verdad que considero que a un muy buen precio no me hacía falta más para moverme por las distancias cortas que me suelo mover y decidí comprarla bueno cosas que me gustan de la moto es una moto que en comparación con la onda cd 500 x que yo tengo es mucho más divertida de llevar es una moto muy ratonera es una moto que la metas por donde la metas sabes que no te va a fallar los consumos son ridículamente bajos ya estamos hablando de un consumo de entre 2,8 3,2 todo dependiendo de del gas que le demos no de lo que queramos abrir el puño en cada momento en mi caso como sabéis pues no sé mucho de abrir el puño y mantengo los consumos con lo que indica la marca o sea que muy contento como veis no lo estoy apretando nada y la moto responde muy bien sube de revoluciones muy rápido el monocilíndrico que tiene entrega la potencia muy lineal muy correcta no da ningún tirón el sonido del motor es muy agradable funciona como muy ronco muy que parece una moto de un poquito de más cilindraje pero no se queda en sus 28,5 caballos como os comenté es un motor euro 4 y esos serían dos puntos positivos la verdad que con un consumo de 2,8 no hay mucho más que pensar si le abrimos gas a la moto como veis responde muy bien vamos a bajarle una marcha porque hay mucha gente extraña por aquí la verdad que no me gusta no se ha ganado este polígono pero nos toca de vuelta a casa vamos vamos habéis visto un 0 a 100 nada y bueno cosas negativas de la moto hasta ahora nada la verdad me está pasando una cosa que cuando aprieto el freno delantero escucho como un pequeño clac no sé si es porque tengo que tocar algo en los discos o tengo que ajustar alguna cosilla que no ha acabado de cerrarse bien el otro día por ejemplo también al tener un peso menos elevado que la onda salimos de ruta por carretera y los días que hace demasiado viento pues bueno la moto en algunos momentos se puede volver algo inestable pero vamos quitando eso que tenga que hacer demasiado viento nada nada malo y nada vamos a irnos por aquí y y nada más raiders pues yo creo que se hacen un poco todas las cosas creo que no me dejo creo que no me dejo nada ya llevamos un año de carne a dos quien le iba a decir y nada el año que viene si todo va bien pues por estas fechas estaremos sacándonos el curso del carne a si es que la dgt no lo cambia claro porque el afán recaudatorio cada vez es mayor el país cada vez está más hundido ya no hay salvación alguna sinceramente y las nuevas formas de recaudar pues son más impuestos más impuestos más impuestos eso sí la seguridad de los conductores no importa nada las carreteras dan pena o sea auténtica pena por cualquier lado que pasas pues no no hay carretera que no tenga un bache que no tenga alguna grieta los arcenes completamente reventados llenos de basura cuando se supone que un arcén pues sería para una distancia de seguridad en el caso de que se abriría una motocicleta un vehículo lo que sea pues no todos llenos de auténtica basura y la verdad que cada día me planteo más vender mis dos motos comprarme una moto de enduro porque al ritmo que vamos de destroce de carreteras y demás va a hacer falta una moto de tipo enduro para para conducir con todos los baches y mierda que hay y nada más riders me voy a despedir por aquí os doy las gracias a todos un día más por llegar hasta aquí si es que habéis llegado probablemente muchos no hayáis llegado espero que os guste este vídeo que os haya dado una idea de este tipo de moto para lo que yo la uso y como creo que se le puede sacar el partido y sin más dilación darle like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo saludos riders el próximo vídeo el próximo vídeo ¡Gracias!